Imperial Ambition Puedo mostrar un momento la pantalla sin mostrar nada comprometedor Si, lo pone Vale Es que por un momento me he quedado ¿De dónde se ha cogido lo de Imperial Ambition? Está ahí A ver, ¿a quién podemos poner? Oh Dios mío Oh Dios mío Ah, que ver si estaría... Es útil Es útil Vamos a dejarlo ahí Me va a sonar muy mal No, adiós Pues tú, Sean No tengo nada que decir, señoría Vale, año 37 Más petróleo ¿Qué es la guerra? Será la guerra ¡Presionemos! Presionen Bueno, vamos a diseñar divisiones No voy a hacer solo divisiones blindadas Estoy grabando esto antes de publicar el siguiente vídeo ¿Por qué? Porque ¿Quién va de noches? Vale No he investigado para caidistas Vale Tengo que investigar para caidistas Vamos a hacer solo para caidistas Como infantería de línea ¿Tiene sentido? Sabéis que no Ahora tengo bonus No me dejan A todo esto Yo estaba invadiendo La luna A ver, hemos hecho Sudetenlanden ¿Qué quieres, Viena? ¿Qué es? Vale Yo tenía los años ¡Munich! ¡Un Inche! Vamos ya con investigación del año que viene Podría ser un guerrilla fighter Guerrillas de tanques Bueno, por lo dicho Haremos paracaidistas Acompañados de Stops Stops Y luego las divisiones blindadas De tanques pesados Obviamente El único tipo de tanque Que necesitamos en nuestras vidas Realmente ¿Qué es esto? Boral Boralberg Vale No hay acerto Que los bonus Que los bonus Que la construcción Que tenemos Ya son brutales ¿Cuánto al día? 307 he leído 307 Velocidad de construcción Cuesta 10.000 La fábrica Vale Pues una refinería En cada estado No tardarán tanto Realmente Vale Vale Podemos hacer ya Para quitarnos Ya esos problemas Uno de los problemas Vamos No se llegará Tiempo esta vez Bueno Matemos a alguien Retiremos Ah Madre Ha caído y todo Ahora civil va a durar poco Caen estos Pues Venga Dirección Valencia Uh Medallita Organización 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 A Valenciamos De ir Con la fiesta Con la fiesta Con clased No Hard March No Tío Me lo ha quitado ya No le llega a poner Ah Vale Pues si Se puede Vale Es verdad Que era solo hasta Sudetenlanden Vamos a avanzar un poquito Hacia Alicante y Murcia La cuestión es tomar puntos de victoria Vamos a terminar Con esa división En el de ahí Perfecto A T letzten Tego Empse Ne Tego Te He Set A Tego Band Tego bueno ya caerá vale entonces a ver vamos a diseñar una mierda esto para empezar una cosita de esto que creo que esto es el japan vale esto uno que no es ni uno es tractor esto tractor me gusta tractor house y lo va a llevar no lo sé venga el especial este que no son y obviamente los vamos a hacer caritos vale a la silla lo tenemos diseñado y no sé si con las divisiones panzer vale a la ala a la gerin a tomar por ahí ese no me lo esperaba ese no me lo esperaba que se fuera vamos al año 37 pues hospitales nada de momento mantenemos el estructurador como diseño es una tontería a ver otra medalla menos consumo de suministro muy bien, compañía logística a mi tanque, por favor pam 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 que tiene que caer, Málaga puede ser Panzers, roll forward 111 días, pero es para que... sería bueno empezar a tener ejército, verdad sería apropiado vale hago versiones hago Jack Tigers bueno según esto es Tourer, Emils aunque como van en torreta puede ser cualquier cosa ahora ya ahora ya el Jack Jack algo es que neufarzeu neufarzeu no tiene mucho neufarzeu no vamos a poner pero en verdad no tiene mucho sentido como nombre aus 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 eh, boxe venga Y un antiaéreo Venga, me parece bien Y ya el mismo A los flak Primero No me deja volernos y es que se mata Y de dibujito le pone el Brumbar De dibujito va y le pone el Brumbar Ya le vale Ah, no Que son una tontería Si Que vamos a ganar de sobras también Quizás debería eliminar Las resistencias antes Vale Un iris ataque más 6% Está muy roto Destino de Checoslovakia Venga 7 días Jodo Encima es eso Hay mucho focus pero es que no duran nada A ver, aquí mientras ataquemos solos No vamos a conseguir nada Vamos a ir arriba A romper Esos dos sitios Joda, Checoslovakia Es para mí No hay Eslovaquia que valga Tratado con la URSS Pedir Eslovenia Bueno, de momento recursos científicos Venga Me he pedido hacer refinerías Que no tengo media torta ahora mismo O sea, ahora mismo me declaran la guerra Y no tengo nada Vale Vale, destruimos una división soviética ahí Perfecto Por eso estaban duerando tanto Hombre y Lister No hay mil 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 a mil 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 Pues es que jugando con la Unión Soviética los aliados habían caído antes del 40. Vale, eso hay que esperar a que se hagan todas las arfinerías sintéticas. Aquí vamos a Integrated Puppet. ¡Ojo! ¿Podemos hacer los títeres? Y dentro de ser títeres podemos anexionarnos. O puedo reformar el ejército que no lo he hecho. ¿Dónde se han quedado mis tanques? ¡Garancia de todos! De experiencia, venga para arriba. ¡Hala! ¡Ah! Bien. Conseguir doctrinas. Tecnología. Mobile Warfare. Pero no lo oí. A ver, tengo suficiente. Vamos a ver qué pasa. Es que dice añadir tecnología. Vale, puede ser que simplemente haya quemado ahora yo. Vale, claro. Antigualmente las doctrinas se investigaban. No está bien hecho en ese punto entonces. A ver, ¿qué tenemos por aquí después? Ah, pues sí. Para subirnos el autoestima. A ver. Una febrera de las armas. Vamos a... ¡Volkswagen! Ni lo necesito, pero dale. De momento no me fijo mucho. ¡Hala! Recursos faltantes. Vale. Y ya... Quiero construir antitanques. Va. Pon uno, aunque sea. Siempre está bien. Me va a sobrar todo. O sea, no me... Increíblemente no tenemos mío de... Increíblemente. Y de amor, Scars. Pero no tenemos mío de... Pues de apoyo. Oye, aguantan hasta... Hasta la última ciudad, ¿eh? Ey, para troopers. Para trooping. Más 33%. Más 33%. ¿Cómo que... ¿Cómo que 33%? ¿Cómo que 33%? ¿Cómo que 33%? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Resistan Targa requiere el Garry Sanals? Bueno. Es... Útil. Estamos haciendo refinerías. A montón. A ver... Año 38. Mejores a veces. Vale, ahora sí que podemos diseñar la división de para troopers. Créate en ti. Lo que no sé es si deberíamos tener también... Estus. Algo tipo Stu 42. Porque realmente... El Stu... Empezó como arma de asalto. No como cazatanques. Pero que luego dijeron... Oye, esto funciona. Light Armored o Light Armored Recon. Directamente. Nah. Acaba el rey de nuevo. Tenemos algo que sume solo uno. Antiaéreos. Bueno. Infanterie. Uber. Infanterie Division. Podemos hacer dos mil. Vale. Quiero ciento veinte. Vale. Vale. No me deja poner ciento veinte. Pero casi. Que me acuerde de sumar un par más. Por fin. Podemos purgar oficiales. Hit level. Venga. Una cosa terminada. Seguro que tenemos más cosas del año. Por radares. Por seguro. Pero eso es. Motorice Rocket Artillery. A ver. Pregunta. Si yo hago el Flak Tractor. Aunque ya tengo el chasis medio. Pero yo que sé. Probable. ¿Eso ocuparía uno? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ah, me duele un poco la cabeza me ha dado un dolor si, vale o sea, si pusiera la artillería serían tres vamos a hacer el un stug venga, va a ser medio en tanchas vamos a hacerlo bien un stug tres vamos vamos a hacerlo bien porque en ese caso yo quito uno de estos y pongo el stug si se me queda en 21 perfecto pues ha cambiado como es la plantilla ah, pero tenemos gestapo no o bueno no la voy a hacer porque lo mismo sale por por focus también computing machine muy bien si, tecnologías navales hay un montón lo sé eh, mira más garantía workers' rights factor opus más 15% venga y más investigación en plan de sabemos que queréis investigar todo con Alemania aquí tenéis obviamente me lo vais a pedir el furiato te mato furiato rain metal que violentamente se va la pantalla no me gusta muy violento muy violento cierre demasiado violento cierre demasiado violento germany gritman y es más organización venga eh, no que te den me dice se aproxima yo que te den soy malvado no quiero saber nada aquí vulgaria vete por eso vete olvida mi nombre eh todo esto son ah es core pero eslovaquia no pero esto sí vale otra de civiles y la otra de militares venga esto va no va rápido voy a empezar tarde la guerra ¿cómo cómo puedes empezar tarde la guerra y estando tan roto? pues mira me he entretenido ¿qué quieres que le haga? yo me divierto un montón antes de la guerra yo me divierto un montón vale no hemos diseñado la panza de visión de verdad ¿verdad? buena panza vale vale pues motor y ced a falta de mecanices heavy tank heavy tank heavy tank destroyer heavy self propelled heavy tank armores recon mantenimiento ingenieros logística hospital está bien la uber panza división no hace falta dar el estatus de élite todos los alemanes son de élite y ya está vale y de estos quiero quiero 120 divisiones ah 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 y hago otro manpower bueno manpower no pero la capacidad de poner más a ver yo quiero ir por aquí pero es que no quiero aliarme con nadie a ver arma de skirts habíamos hecho esa de ya pues la siguiente artillería es barata tenemos más 63 de ciencia sería más 93 sin el malus que tenemos pues porque puse un malus porque sabía que íbamos a estar rotos vale vamos a el hacer un stug un ya panzer 3 más bien de verdad ya vamos a hacer un 3 aus a radio ¿dónde está? aquí vale granado warfare bla 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 pues vamos a ir a cosas baratas como son las de artillería vale que estoy pensando que quizás en vez de si quiero siento esto voy a poner solo 40 1 2 3 4 5 6 vale 40 por 3 porque si puedo poner no creo que me deje 40 por 3 vale pues 15 por muchas y de por 6 son 90 son 120 porque necesito guarniciones también no lo habéis caído en cuenta es que necesito guarniciones hubo guarniciones las mejores guarniciones que hayáis podido ver en vuestras vidas 161 días dale no es tanto seguimos con los desprezando mal eso es a lo suyo alinear a rumanía super heavy but the ship hull que no hulk vale esperaremos a tener radar para construir el furiato para diseñar el furiato bors bors tiene que estar en facción conmigo se convierten en títeres casi los añado y si jugamos pacifista de momento venga venga me parece bien vamos a jugar pacifista vamos a buscar el integrar la mayor cantidad de países que no hay huevos España no se puede meter antes tiene que caer Francia primero vale no me sirven vale pues en ese caso yo quería hacerlo no me han dejado he tratado con la URSS para evitarnos problemas que tenemos disponibles decisiones ah vale el poder político de sobras army regrouping con demasiados huecos para líderes army logistics ¿quién se quiere unir? Hungría venga lituania que me dé lo suyo lo mío te voy a decir lo suyo no es lo mío astilleros libres pero no tengo el radar para el poniato o si no faltan 10 días de radar poniato no curiato poniato es otro curiato es de otra guerra literalmente el poniato es de otra guerra la artillería se ha quedado obsoleta no usamos mucha vale ¿dónde están los hurls? aquí curiato class vale vamos a hacerlo absurdo en plan de todos los cañones pesados que podamos aunque no tenga sentido venga y si hay apenas baterías antiares ¿por qué no? y construimos uno que va a ser el curiato dice pues no tienes cromo no me importa no me importa ese barco para nada uy yo debería parar que llevo ya 3 cuando uno se divierte se pasa el tiempo mucho más rápido realmente tampoco he hecho mucho pero es eso digo a ver si podemos pero no no podemos hacernos amigos de todos estaría bien habernos hecho amigos de todos haberlos hecho títeres y luego anexionarlos pero por ejemplo para España para lo de España tiene que estar en facción con nosotros y no o sea no podemos hacer esto si Francia existe quizás este nombre se podría hacer un poco más corto así que pues nada espero que el vídeo os haya gustado ya sabéis si os ha gustado dedito para arriba comentarios de Facebook y Discord muchísimas gracias como siempre a los miembros del canal por aguantarme en estas tonterías y lo más importante como siempre espero que todo os vaya muy bien hasta que nos volvamos a ver hasta luego recimo a a a a ¡Gracias!